Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más, en otro video en esta ocasión les traigo lo que es una compatibilidad del signo Aries, ok, para el mes de diciembre, esto aplica si tú eres un signo Aries, preguntando cómo te irá con otra persona el signo Aries, ok, entonces vamos a ver qué es lo que dice el tarot para ti y que cómo van a estar, qué tipo de relación pueden tener en el mes de diciembre, Aries con Aries, ok. Vamos a ver, aquí y cortamos, ok. Bueno, aquí me está diciendo que ustedes dos tienen una energía donde ustedes no quieren soltar esta relación. Quizás me esté hablando de una relación tipo expareja porque aquí veo que tienen el colgado y tienen la reina de copas y como ven aquí hay algo que ustedes no quieren soltar. No quieren soltar este tipo de relación, no quieren soltar algún tipo de pensamiento, están como muy aferrados a un tipo de comportamiento o a un tipo de, cómo decirlo, de forma de pensar o de forma de hacer las cosas que quizás puedan llegar a tener problemas. Están viviendo, si hablamos de parejas o exparejas, están como viviendo una relación tóxica, una relación dependiente uno del otro. Aquí estamos viendo el colgado que les está diciendo que tienen una atadura, están teniendo una, vaya, se están atando a la otra persona. Y aquí con la reina de copas lo mismo, ¿no? Estamos viendo que hay una atadura y algo que no quieren soltar. Aquí les estaba recomendando la reina de copas que piensen inteligentemente. Antes de lo emocional es la inteligencia. Aprendan a verla con inteligencia emocional, este tipo de relación. ¿Por qué? Aquí tienen, el colgado es una, en forma negativa, es una carta bastante difícil de manejar. ¿Por qué? Porque nos habla de relaciones tóxicas, nos habla de pensamientos tóxicos, nos habla de una terquedad o nos habla de una dificultad para cambiar nuestra forma de pensar o dificultad para soltar a alguna persona. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? De hecho, podemos estar cayendo en dramas, podemos estar cayendo en peleas, en discusiones. Sobre todo en cuestiones emocionales, ¿no? En chantajes, en cuestiones que tengan que ver con amenazas también, de forma emocional sobre todo. Aquí veo mucho relaciones tóxicas y relaciones, como les digo, del pasado, ¿no? Quizás ustedes quieran tener una relación a futuro, quieren tener una relación con otra persona diferente, pero todavía se niegan a soltar ese pasado, todavía se niegan a soltar a esa pareja, ¿ok? Entonces, sí es recomendable pensar inteligentemente para saber si es recomendable seguir con esta persona o soltarla, ¿ok? Yo veo más una relación tóxica y de hecho puede ser también una relación de socios, una relación de amigos, donde los dos se niegan a soltarse. O sea, y no es porque vaya bien, sino simplemente porque lo que estoy viendo aquí es que hay una dependencia emocional, ¿ok? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto para el mes de diciembre porque esto no los va a dejar evolucionar porque se están atando mutuamente uno al otro, ¿ok? Entonces, espero les haya gustado el video, nos vemos en el próximo video, mucha suerte con todo y muchas felicidades por todo este mes, que venga mucha alegría, mucho amor, mucha paz, abundancia, felices fiestas y nos vemos.